Gracias Miguel, gracias Miguel, gracias Andrés, gracias Miguel, cuando no hay nadie, nadie en el equipo, del cielo, del cielo llega Miguel, del cielo lo llega Andrés, este gol es de Andrés Escobar, Andrés, esto es tuyo Andrés, vamos a pelear como leones, gracias Peckerman por sacar a Quintero, eres muy inteligente, pero con huevas, vamos a pelear, este entretiempo, este suplementario, Andrés Escobar, caballero de Colombia, este gol es tuyo, alzaste a Mina en los aires y ganamos con tu gol.